Tenemos que aprovechar la oportunidad para pedir la electrificación del barrio Villa Suiza. Juan, entonces usted se habla con Luis de León desde este para que le electrifique ese sector. Vamos también a trabajar ya en él de manera definitiva. En el proyecto estamos solicitando una reparación y ampliación del local de nuestra planta física. 10 yolas de fibra de 19 pies, 10 motores Yamaha 15 para mejorar los servicios que allí brindamos. Pueden llegar a 30 botes, 30 motores fuera de borda. Se lo vamos a financiar para que el monto no le suba mucho. La reparación de la asociación, del club, va a correr por el gobierno. Nosotros se lo vamos a hacer de gratis. Y el camión que están pidiendo también se lo vamos a regalar, pero refrigerado.